Hola a todos y bienvenidos a mi canal a un nuevo video de este juego que se llama Simulacra Pipe Dreams Ya hemos traído un juego de este creador que es Sarah is Missing Por los que no han visto los videos os dejaré en la descripción el link para que podáis ver todos los videos de este juego Ya lo hemos completado, ahora vamos a por este Este es el último juego que ha sacado, el siguiente era Simulacra pero ese lo tenéis que comprar Este está gratis en la Play Store para que lo podáis descargar Y le podáis descargar un vistazo, pero bueno, no me enrollo más, vamos a por Está en inglés por cierto, voy a ir traduciendo sobre la marcha Lo voy a ir poniendo con subtítulos pero casi todo el juego está en inglés Así que, madre mía, me prefiere estar traduciendo Por cierto, puede ser que después de este video os traiga 3 juegos de terror en un mismo video O la noche 5 de Fine, Unreal, Night, San Freddy Así que, mantenedos pendientes en el canal Habéis dejado un montón de comentarios en el anterior video del juego de Fine, Unreal, Night, San Freddy No, me cayó Buah, que guisado Parece como un piquete de abeja O sea, ya no me gusta la fría Todo un simulacro por completo Vale Dice, nuevo Beer Game Berry Addiction Como que, nuevo juego de pájaro muy adictivo Este es el tráiler Dice, mira este video de Flappy Bear Dime qué es lo que piensas Dime qué es lo que ves Se siente como satisfactorio Esto es extraño, qué es lo que estoy mirando Voy a poner eso porque Como, un tráiler eso no parece Esto, qué Qué te pasa Tú no, tú nunca Como que me has fallado Tú eres mi amigo No, mi mejor amigo Eh, sorry No estoy disponiendo para ti Como que no eres No estoy a tu disposición Tú igual Esto es Este es el caso Eh, ¿y otra vez? ¿Qué es lo que piensas? Lo que piensas Necesito que vuelvas al juego Eh, no lo ves Eh, ¿qué quieres ahora? Se siente Esto lo Como que lo veo De otra forma ¿Qué es lo que estoy mirando? Lo voy a poner que esto lo veo de otra forma ¿Qué es lo que me estás diciendo ahora? Eh, simplemente Send it Como que te lo enviaré o algo así Esto, ¿qué es? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás fallando? Yo no estoy fallando Yo solo quiero que Como drag Como que vuelvas Como que intentes otra vez Mi amigo Tú No, mi mejor amigo Eh, es como de la familia Me va a decir lo mismo Porque Es que tampoco no le quiero decirle que no Porque no lo conocemos Y bueno, pues puede ser que seamos amigos Este es el caso Tienes que Como que volver nuevamente Tú tienes que Tú tienes que irte Este ya voy Yo no estoy hablando contigo Tú necesitas volver al juego Tú sabes Tú sabes escucharme Bueno, perdón Tú estás escuchando Tú sabes que me estás escuchando Cállate Simplemente juega Vete Yo no voy a ningún lado Que por cierto Entonces Ayúdame a terminar con esto Esa cosa oscura Creo que es otra persona No creo que sea el mismo A ver Dice Eso es lo que Viste de la foto De Jeremy Del perfil de Jeremy Se Ves a traseros Entonces Shout up No sé muy bien Qué es lo que quiere decir Eso Como que después de bañarme O algo así Voy a intervenir con algo Del fancy Fancy no sé qué es Del traje de traseros O algo así Me gusta Quién 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 le gusta Que intenten Como Impresionar a alguien Tú sabes Empleados Que podrían Mirarte Como Como que Esas personas Esos empleados Que miran a esas personas Viniendo como A los empleados Tops Que te ayudan Para admitirte Totalmente cierto O sea Como que Estás diciendo Como Que Los empleados Como los más profesionales O los que saben más de eso Te intentan ayudar Para que te Para que te acepten En serio Lo sabía De todas formas Lo siento por Retirar Por retirarme Me puse nervioso Y me preocupé Por el trabajo Oh demonios Ellos Como que Como que Como que Como se podría decir esto Como que No me contrataron Y yo me fui Porque Me spamearon Son Hijos de Boggers Lobby Butthold Esto Esto Y esa risa Esto Este Ese ya no es él Esto es porque Esperaba Que El dolor Simplemente Como que Ya no apareciera Esta es una ventana De fantasías Que veo Esto es como Básicamente El comienzo De Que entran en mi mente Y lo intento sacar Pero Como que Salen otra vez ¿Qué es lo que me estás diciendo? Me rechazaron Otra vez Gracias Pero Desafortunada Como que Gracias por tu aplicación Desafortunadamente Nosotros decidimos Que No fuiste Un candidato Quien Quien podría Como Estar Como en forma Para él O sea Como que No estaba Capacitado Para el trabajo O algo así Que le quieren decir Como que Me pusieron Como En parte Como que Yo soy como Una persona muy gorda O como que Como demasiado Y eso fue Lo primero En que se fijaron Yo tengo Como que Yo di Todo lo que tenía Pero aún no era Como lo suficiente Que ellos querían Esto simplemente Me lo dijeron a mí Solo simplemente A mí me lo dijeron Pasa de Pasa el tiempo Que pase de página Yeah Next time Next life Como que Como que No importa En el momento En el que Esté con mi vida Fuera de esto De todas formas Teniendo Que ser Otra vez Rechazado El día de ayer Como que Me ha puesto Algo mal Me siento Como que No soy Como el trabajo Me siento bien Porque no voy a estar Trabajando Con esos chicos Olvídate de ellos Tienes razón ¿Por qué no Simplemente Pueden Pensar así O algo así O creo que Eso es lo que Quiere decir Como que Es momento De Mover Los Los momentos Tristes O algo así O las cosas Tristes Necesito tu ayuda Tú eres el único En el que Me puede Ayudar en estos momentos Yo no tengo dinero Si es por un préstamo Yo no tengo dinero Soy pobre Ey 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 Lo sé Puedo pagar mi renta Pero No era eso Lo que te quería pedir Mi Mi Frien Frien Mi amigo Yo necesito algunos huevos En realidad No tengo mucha hambre Oh Ajá Lo siento Contexto Necesito Algunas Ocorrencias O O O Correncia No sé si quiere decir Correncias O alguna cosa Como objeto O algo así Para el juego Móvil En este Ellos le llaman Huevos Pasas el tiempo Jugando Yo no juego Juegos móviles Suena divertido Si juego Juegos móviles En serio O como De verdad Esto es Este Ese juego Se llama Flappy Bear Es como Algo Que Me tiene Cerrado Fantásticamente Tengo el puntaje Más alto Y solo necesito Algunos huevos Para saborear eso Este juego Está como Haciéndome Sentir bien Cuando pasa Algo así Esto Esto Quieres Que te ayude Por tu situación Como que Esto te ayudará Con tu situación Esto te ayudará Con tu situación No creo que le ayude Pero Ey Escúchame Escúchame En realidad Algunas veces Estoy aquí Sabéis Este juego Este juego Es el único Es la única Cosa buena Que me hace Como Que tengo Para Para mi En estos momentos Y como Muchos de estos Como que No se Como que No se pueden Romper O algo así Una pequeña Ruptura Y lo mejor De todo Es gratis No lo sé No sé No me No me llama Mucho la atención El juego Vamos 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 No voy a Como que No voy a Meterme a otra Escuadra De En mi Escudo O algo así Entonces Tú sabes Cómo es mi vida En estos momentos Peed of Misery Como que En estos momentos Como que Me siento muy Miserable Estando Rondando Y Como que Evitando los Trabajos Y como que No puedo tener Una Pequeña O una Poca relación Con alguien Me siento Como un perdedor ¿Cómo es que El juego Puede ayudarte? Entonces Esto Como que Él está Quebrado Tú no eres Un loser Es cierto Tú no eres Un loser Con que No te Contrate No quiere decir Que eres Un loser No lo es Como Patrocíname Ok ¿Sabes Cómo es mi vida Simplemente Pechi? No sé Qué significa O no me acuerdo Qué significa Pero Spares me Como que Simplemente Es como Condescendiente O no Como Condescendiente Como que Mi decisión Wow Lo siento Como que Me he ido Me he ido A otro lado Entonces Tal vez Tengas Algunos huevos Ahora Por favor O me puedes dar Algunos huevos Ok Venga Vamos Gracias Tú eres El mejor Bobby Oldpad Que creo Que es como Una expresión Pero no sé Qué quiere decir Exactamente Eres el único Que tiene Como que No Esto es el único Que te dará En pocos segundos Para descargarte El link Y te lo mandaré Pronto Simplemente Instálalo Y luego Dame unos dulces Y jugosos huevos Qué asco Por cómo se escucha Suena Asqueroso Suena fácil Cuenta con eso Te daré El ring Que me imagino Que es como El link Esto será En serio Divertido Te veré Como Pronto Cuando lo tengas Vale Aquí está El link Flapper ¿Cierto? Tengo más cosas Tengo el Bobby Anything El Make it Connected El Side big load Que es el De box drop Me imagino Que para algo Servirá El 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 Box drop Así que Hay que mantener Los pendientes Con él Vale Dice Mantiene presionado El dedo Para que se descargue Lo que tú digas Ok Esto es Jar Dice Ah Mi vida simplemente Está como Terminándose Al final O algo así Share Share Read O algo así No sé qué quiere decir Exactamente Ey aquí está Otro jugador De Flappy Beer Parece como Twitter Que por cierto Los que no me Seguís Por ahí Siempre os Dejo En la descripción Para que me Podáis Seguir En Twitter Vale Ya está Descargado Dice de que Como que Flappy Beer No parará Los anuncios Todo el tiempo Y siquiera Aceptar O declinar Vamos a darle Aceptar Porque se supone Que Porque creo Que no se pueden Quitar Los anuncios Stop What you Are doing And check out This game Ever Want to be A ninja Fox Run On walls Like a ninja Destroy Your enemies Like a ninja Compete With your friends Like a ninja Multiplayer Function Things Are What you Waiting For Get This game Without Regrets Before Launch Ninja Fox Available On Early Access Que patético Ha dicho De que Si estas Como perdiendo El tiempo Con otra cosa Juega El ninja Foxy Y dice De que Prácticamente Puedes Como saltar Por paredes Con el Ninja Zorro Y dice De que Puedes Me dice Vencer Enemigos Con el ninja Foxy Puedes jugar Con amigos En ninja Un montón De cosas Pero el juego Es patético De verdad Es patético Venga Vamos a jugar Un poco Hay que Hay que ver Como es este juego Vale Me recuerda Geometry Dash Que por cierto Si queréis Que traiga Más de Geometry Dash Me lo dejáis En los comentarios Para que Pueda traerlo En un futuro Vale Esto es sencillo Esto es sencillo Por cierto Venga Venga No se si mas adelante Se va a poder hacer Difícil Porque Ahorita lo siento Fácil Bueno Creo que es porque Estoy jugando Geometry Dash Me he envisado un poco Con el juego De Geometry Dash Y como hay una parte Que te da La opción De una nave Saltarina Creo que es por eso Que ando con un poco De práctica Venga 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 Calma Calma Vamos Vamos que podemos A ver si te digan Ese cuanto llevo Espero que vosotros Lleguéis la cuenta A que hacemos Un montón Porque O sea Esto está fácil Que le quería saber Un poco el volumen Pero no tanto 53 Vale Vámonos O sea Pierde Si me está hablando El otro Quiero responderla Chat Está La La tía Karen Lian Max Y Chad A ver Voy a hacer un pequeño Stop Para ver Que es lo que dice Cada texto Vale He estado viendo Los Los chat El de Chad Es como el hermano O algo así Quiero pensar Y que le está diciendo Oye Mira Tengo el juego De Call of Duty En CD Si queréis Podemos jugar Unas partidas Y le decimos Por supuesto Claro Vamos a ir Vamos a la casa Jugamos Y la pasamos bien Con Chad Luego con Max Max es como un juego Como el de Clash Royale O algo así Por el estilo Creo que le entendí Que se supone Que le dijo Que estaba en PC Y luego le dice Oye Pero No es algo aburrido Pasando ahí Un juego Que prácticamente No tiene tope Y que es muy aburrido Porque le dijo Que se lo descargara Y lo probara Lo descargó Lo probó Y prácticamente No le gustó Así que Después Nos dijo De que estaba Al fin En móvil Así que Casi Todo el tiempo Iba a pasar Jugando ahí Liam Que no sé Si es un amigo O es un familiar Pero prácticamente Nos dice De que Necesita favores Que está jugando Que está jugando Un juego De arcade No sé Qué Y prácticamente Es como un pesado Porque cada rato Está pidiendo Cosas de favores Mira que necesito ayuda Que no sé qué Solo pidiendo favores Y no sé si es familiar O es un amigo Y nuestra tía Y nuestra tía Karen Es prácticamente Una de esas personas Que mandan Solo links Para juegos Aquí está El pirata Emperador Lord of Pirata O sea prácticamente Solo del mismo juego O de versiones diferentes Porque aquí está otro Zombie Smash Y podemos aceptar La descarga Pero no sé Si sería buena idea O no sé Si nos iremos A otro final De todas formas Vámonos con este Dice Hey hey Gracias por los huevos ¿Cómo un Flappy Beer Te parece a ti? Dice Pues me Pues pensándolo Como algo Deening Que eso sí No sé qué significa Esto es como Muy tonto Es sorprendentemente Divertido No vamos a ser muy pesados Porque tampoco Es genial escuchar eso Pero que Hostia Me ha asustado El anuncio Vale lo bueno es que Se pueden saltar Los anuncios No sé muy bien De que quería Mostrar ese juego Pero esto Como que me gusta hacer Y tienes que algunas cosas Que como tener en cuenta Este juego Tiene un modo competitivo Estás teniendo Como lista Como estar listo Para el pequeño mundo Esta es la llave Para la Para la genialidad Completa Amo los juegos competitivos Yo solo juego Juegos casuales Como que Yo solo paso Simplemente con Juegos casuales ¿Qué es lo genial De eso? Vamos a preguntarle ¿Qué es lo genial De eso? A mi me gustan Los modos competitivos Pero tampoco No me quiero decir Que soy un enviciado Me gustan En parte Este es como Sane Game Como un juego Completo Pero es como Un poquito más En batalla Si el único Con Con la genialidad Completa Llámalo el modo Royal Entonces Leatherboard No sé muy bien Ya no me acuerdo Lo que significa Entonces Tú tienes que competir Con otras personas Y a ver Quien es el mejor Tú tienes que aceptar El dulce Como que Tienes que acceder A los poderes Los dulces poderes Que te ayudarán A la competición Simplemente Para personas Que están Como archivadas O con eso Simplemente Tienes que ver Algunos anuncios Compartir el juego Con contactos Y conseguir algunos huevos Para comprar El Power Up Es fácil ¿Verdad? Entonces Tú eres un Bebé pájaro O estás listo Para lo siguiente O sea Como es como Un insulto Yo odio Mirar anuncios En parte Si que Me caen mal Los anuncios Yo no necesito Anuncios Eh No es Yo no estoy seguro De eso No estoy seguro De eso Pero No Como que No quieres Romperte una pierna Solo unas pocas Cosas de Boots De Boots No sé que Ya no me acuerdo Que quiere decir Con Boots Leche De lo malo De no acordarse Algunas cosas Bueno En algún momento Tienes que Como En algún momento Tendrás que usar Totalmente Esos poderes Que Que son pocos segundos De tu vida Eh Suena Como extraño Dame link Venga A por ello ¿Verdad? Esto es lo que Tendrás como Blow Blow No me acuerdo Que significa Que estará en tu mente Esto será difícil Para ellos Es como Scrapping Como terrorífico Y tu cerebro Estará Como enfrente De la luna Ahora Estás seguro De que Vas a poder Echarlos On gaming Como Como echarte Algunos juegos Vamos Deja de ti Tienes anuncios Tío Que pesado Que pesado Vale Se trata de unos gatos Algo patético Lo juego Permanece Si quieres Intentando Superar Mi Record Más alto Y me Tiro Un Un guiño Vale Introduce Introducete En el Modo Royal Es gratis Llena Las Formas Nombre Vamos A ponernos Fang Games Que por cierto Es el otro canal Que tengo Siempre Los dejo En la descripción Para que Los podáis Pasar A ver Edad Vamos A inventarla Tengamos 20 Somos Machos Como Cuántos Como Cuántas Horas Pasas Jugando En el Móvil Al Día De Una A dos Horas Dependiendo Porque Hay veces Que no Pasas Ni Si Quiero Tocando El Teléfono Que Es Como ¿Cuál Es tu Peso? Pues no Estoy muy Seguro Creo Que es Este Porque Bueno No estoy Muy Seguro Como Digo Pero Tampoco Le voy Poner De Dos 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 Libras A No Venda Porque Tampoco No Estoy Tan Seguro De Eso Como Cuántos Ciguerrillos Te Bueno No Tengo Carro Así Que Vamos A Ponerle Nunca Como Cuánto Engaged In Legal Drugs Como Engaged In Risk It Cesar Vini Bueno Vamos A Ponerle Nunca Porque Drugs Ilegales Tampoco No Ando Pasando Ni Nada Por El Estilo Como Después De Comer Comida Procesada Como Cuánto Comes Comida Procesada Y Comida Rápida Nunca De Una A Siete Veces A La Semana Creo Que Si Creo No Estoy Seguro Pero Vamos A Darle Creo Que No Es Muy Importante La Información O Eso Creo Venga Encontrando A Tus Amigos Añadiéndote 34 Hemos Llegado A 53 Yo Creo Que Lo Podemos Super Venga Ok Aquí Te Da 50 E Y Y Creo Que Es Como Un Impulsador Para Pasar El Primer Paso En Las Primeras Cositas Estas Son Sencillas Porque Están Super Altos No Le he Escuchado Muy Bien Leches Pero Creo Que Era Como Un Insulto Como Diciéndote Que No Eras Bueno En El Juego Algo Así Por El Estilo Que Simplemente Era Como Lo Fácil Pero Ahora Viene Lo Difícil Y Me Están Mandando Un Montón De Cosas Venga Calmaos Ya Cuando Pase A 35 Puntos Lógico Tienes 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 Que Intentando Como Completar O Llegar Hasta El Final Pero Estás Seguro Que Lo Podrás Conseguir Ostras Aquí Se Pone Difícil Vamos No Hay Que Caer No Hay Que Caer Tampoco Golpearnos Madre Mía La Primera Somos Todo Un crack Royal Flush 35 Eso Y nos Está cayendo Un montón De mensajes Por cierto Esto dice Comprar Huegos Límite De Tiempo Como Terminándose Compras 100 Huegos Por Solo 100 Horas De Tu Vida Y Ahí Hay Tiempo Son Como 250 839 Horas De Tu Vida Pero No Hay Que Gastar Horas De Tu Vida Por 100 No Tío No 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 Haga Eso Como Un Email De Teddy Dice Levanta Como El Como La Como El El Reto Ven Ven a Esto Divertido No Intentes Como Alargar Más O No Intentes Ninguna Alargación Revive Tu Vida Por Por Gratis O Por Siempre O Algo Así Quiero Que Quiero Decir Dice Eres Fangames Como Te Pare Como Mira No Como Te Parece El Royal Model Ey Ey Que Demonio Has Conseguido Yo te he dado Un regalo Y tu Me lo Quitas A mi Es Todo Lo Que Tengo Por Que Por Que Lo Has Hecho Como Por Que Lo Hiciste Tu Cálmate No Pero Yo No He Dicho Eso Es Patético Entonces Esto Es Lo Que Tú Como Que Tú Eres Mi Amigo Es Como Una Patada Cuando Ellos Te Te La Dan O Algo Así Yo Nunca Dije Eso Amo Daño No Yo No Yo Quieres Decir Eso Como Que Yo No Te Daré Ningún Peace Take Como Una Pista O Algo Así Sobre Eso Como Una Forma Si Si Como Fisiológica O Algo Así Que Lo Que Quiere Decir Esto Simplemente Es Muy Divertido Esto Es Muy Fácil You Tell Me Oh Tú Dímelo Dice Tú deberías Como Saber Lo que Vas a decir Antes Como Que Después De Las Bananas O Lo que Así Tú Quieres Hacer Esto Igual Espera 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 Tú No Miraste Ninguna Ningún Anuncio Usaste Algún Power Up Por Supuesto Que No Lo Pasé Limpiamente Imposible ¿Qué Eres Tú? O ¿Qué Es lo Que Pero Bueno ¿Cómo Puedes Tú 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 Eres Mi Amigo ¿Por qué Estás Haciendo Esto A mí? ¿Sabes Cuánto Este Game Neces A mí? ¿Quieres Necesit Eso De A mí A mí Pero Calmate Guapi Calmate Nos Dice De Que ¿En Serio Cómo Es Posible De Que Tú Me Pudieras Hacer Esto A mí No Es Posible Tú Que Eres Mi Amigo Fuiste Capaz De Arrebatarme Esto O Algo Así Creo Que Lo Que Quiso Decir En Esos Momentos Y Ahí Está Jugando Y Tenemos Buen Wi-Fi Vale Un Code Pero No Tengo Para Canear Vale Podemos Hablarle Pero Quiero Ver En YARP Que Ha Mandado Y Este Pajaro Dice Más Realitando Con Estas Personas Flappy Beard Flappy Beard Web Yo Creo Que Estarlo Compartiendo ¿Y esto? ¿Quién Sabe Que Quien Me Podría Dar Más Satisfacción Con Huevos Intenta Flappy Beard Ahora Jugando O Estando Con Una Gran Diversión Wow Ostras Este Es Un Él Es Una De Es Una De Viciado De Venga Le podemos Hablar Como que Tu Estas Ehh Como que Terminando De Reaccionar Yo No Te Yo No Te Estaba Hablando De Ninguna Forma ¿Por qué Tienes Este Juego Como Mucho Como que ¿Por qué Le das Tanta Importancia A Este Juego O ¿Por qué Es tan Importante Este Juego Es Sublime Es Mi Propósito Esto Es Quien Soy Yo Hombre Tú No Sabes Que Pasa Como que Me gusta Que Por lo menos Tenga algo De significado En mi vida No Trabajaré En un Futuro No Tendré Una Probabilidad Pronto Con una Chica Lo Siento ¿Cómo Es Eso Relevante Que Mal Lo Siento Lo Siento Igual A Mi A mi Me gusta Ser Buena Persona Con Alguien Ahora O Hacer Algo Bueno Por Alguien Ahora Tú Sabes ¿Verdad? Yo Quería Olvidar Mi Como Mi Vida Pasada Mis Trabajos De Mi Vieja Vida Y Hay Un Code Por Si Todo Ese Lo Vamos A Buscar Ya Pronto ¿Se Pueden Copiar? No No Tú Simplemente Eres Como Una Vultura Como Un Bulto Nada Más Tú Intentas Perking 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 The Crab Of Me Como Que Tú Solo Intentas Irritarme 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 Con El Demonio Fuera De Mi Como Intentas Sacar El Demonio Fuera De Mi Está Siendo Muy Dramático ¿En Serio Piensas Eso De Mi Yo Nunca Quise Hacerte Daño No Pienses Mal Tú No Sabes Nada Sobre El Dolor Simplemente Como Que No Lo Puedes Comprender Que No Sabes Que Como Perdiendo Se Siente No Se Siente Nada Bien Cuando Tú Cuando Todo Lo De Tu Vida Se Ha Perdido O Algo Así Estar Prendiendo No Es Nada Malo Mi Vida No Es Perfecta Sabéis Tú Lo Tienes Todo Y Yo No Tengo Nada Olvida Eso Yo No Quiero Saber Nada De Ti Em Tien Como Eliminado Como Que Trágate Tus Palabras Ellos Completamente Mane Inglés No Se Que Quiere Dicir Como Por cierto Le va a bajar Un poco El volumen Porque Escucha Muy petado Tienes 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 Y es verdad, porque aunque tu piensas que eres el mejor de todo el juego, hay alguien que siempre es mejor que tu en algo. Siempre es asi la cosa. Vale, bueno, el link que hemos visto, no se si lo voy a poder copiar. A ver, voy a guardar un segundo de su tiempo porque quiero hacer un stop. Vale, antes de continuar voy a buscar el link que aqui lo tengo. Es boxdrop.webplecapt5hdij Creo que aqui se busca, no estoy muy seguro. Dice que no le he puesto correctamente. A ver, se le quito las mayusculas porque estaba asi, boxdrop.webplecapt5hdij No, no se, osea que no lo agarra. O, acaso tal vez lo pongo, si lo pongo aca. Ya que esta aqui, boxdrop.webplecapt5hdij Aquí esta. Tu drop en serio quieres como instalarlo? Venga. No se que estamos descargando, pero lo bueno es que lo podemos ver. Porque aqui se aparecen las descargas. Vale, un video. Mi nombre es Teddy Jones. Me dejo. Descargando horas después estoy en casa. No recop geleccion de lo que sucedió antes. Estoy grabando esto para que si descubre algo nuevo, tengo esto como referencia. Si tengo un elevador, un carro, una casa, a lo que me refiero es de que por si acaso quiero acordarme de algo o quiero recordar lo que he dicho, lo que está pasando, voy a hacer estos videos. O sea que los links que me están mandando es para ver estos videos, estos diarios que él está haciendo. Ok, vamos a ver que hay en Flappy Bear, en el modo Royale. Dice, mirar esto para disfrutar como Flappy Bear. Dime si estás seguro para hacer esto. Sí, venga. Dice, ¿quieres darle más de estrellas? Vamos a darle más. Vale, hemos conseguido 50 dólares. O sea, por darle buenas críticas y tal, creo que se puede mejorar. Dice, ¿podrías compartir esto con todas tus relaciones, amigos y otros humanos? Sí, 50 dólares. Es mentira porque no lo voy a compartir, obviamente. Flappy Bear por ahora no tiene más cosas. Y se tiene que descargar, pero madre mía, mirad que pesado es el juego. ¿Y eso? Tú has perdido tu posición número uno. Vale, me imagino que el otro se ha de haber puesto a jugar. Que bizarro se ha puesto, ¿eh? Vale, vamos a salir. Bueno, por cierto. Por cierto, es para la miniatura, no os preocupéis. Es que si no lo hago ahorita es que se me olvidan después. Venga. Decidme en los comentarios si cambiando, se puede, si cambiará algo en la historia. Si yo me descargo y comienzo a jugar estos juegos porque me permite descargarlos y todo por el estilo. Dejádmelo en los comentarios para ver si es algo importante en la historia. O es que me iré a otro lado, no lo sé. Me lo dejáis en los comentarios si alguno sabe. ¡Ey, ey! Como que yo estoy otra vez en el puesto alto. Otra vez. O como soy el perro alfa otra vez. El balance del universo se ha como restaurado. Como que ahora intenta sacarme del trono otra vez. ¡Felicitaciones! ¿En serio me lo dices de verdad? No, gracias. ¡Living is thankless! ¡Living is thankless! ¡Ay, espera! Lo voy a buscar ya que tengo... Pues aquí en mi cel. Lo voy a buscar en el traductor. No, mentiras. Más o menos quiere decirle que intentaré hacerlo, pero muchas gracias, inédito. Pero ahora no es tiempo para cosas como fisiológicas. Estoy seguro de que tú te sentirás como lo mismo que yo tenía. Y como que se sentirá... Te sentirás como... Como que sentirás bien con la dulce, dulce victoria. Y cuando tengas otra vez... Cuando te quieras enfrentar otra vez a mí. Tú serás como... Bottle-less. Como aplastado. Como una snakey... Como una serpiente despiadada. No me siento así. Suena intensivo. ¿Qué me estás diciendo? Tú no deberías existir. Tú no deberías existir. Dándome... Kid Glee. Como que... Esas cosas. Como des... Desapropiado. Tú no sabes que es ser útil, ¿sabes? Cómo se siente estar bien. Nunca tienes eso. ¿Qué me está... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Útil. O sea, útil es... Es la palabra, creo que le está preguntando. Yo... I oooove... Jumping and shooting. I... ... ...greso Vale. Vale, me manda una mano. Bueno, pues cálmala guapi. Dice de que nosotros somos como una infección, que estamos en él y que lo que hacemos prácticamente es hacerlo sentir mal, destruir todo lo que quiere y eso está muy mal, que él se va a encargar como de eliminarnos o algo así es lo que quiere. Quiere decirnos. Tú simplemente eres otro. No tienes como mucha importancia. Esto es ridículo. Esto es algo metafórico. Tú en serio necesitas ayuda. Tú en serio necesitas ayuda guapi. ¿Ayuda? El único juego que tiene eso para ayudarme, no a las personas. Tú estás hablando locuras. Yo estoy aquí para ti. Ahora. ¿Tú sigues aquí? Tú eres un inútil. Oh, demonios. Ayuda, 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 ayuda. ¿Qué es lo que estás insinuando? Tú tienes como la llave de esta estupidez. ¿Por qué tú te sientes atrapado? ¿Tú te sientes atrapado? Como que tú eres el tonto que no recuerda. Madre mía, está malísimo. Está llorando. Es que no sé si está llorando o está riendo. Vale, o sea que sí está llorando. Es que se miraba como que estaba riendo en esa forma. Ahí cuando hace eso se mira como que está riendo, pero en realidad está como sufriendo. Pero esto es directamente verlo en su casa. O sea, esto es lo que está pasando en realidad. Por cierto, he visto otro link que nos ha dejado de su diario de vídeos. Tú eres un tonto que no recuerda qué es lo que está pasando. No, 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 no. Mi estupidez. Tengo que, no tengo que parar, parar, parar. Toda mi vida es como que es lo mismo. Teniendo buenos grados, teniendo buenos trabajos, teniendo una buena vida, pero teniendo siempre algo que no está bien. Solo otras personas pierden quiénes son los que pueden tener como facilidad en estas cosas. Suena como una tortura. Pero mis videojuegos, ellos me aceptan. Ellos no me, ellos no se extrañan. Ellos no me, lame, no sé qué es lo que quiere decir con lame. Felt, como que me hacen sentir bien. Amigos. Mejor tener eso que tener amigos. Yo soy el único que sabe sobre estos, como, sobre los juegos de Pocket Monster Go. Es como un Pokémon Go. Es como una versión. Simplemente estando con, por mí, con estos FPS. Como esta forma de FPS. Juegos que me ayudan a sobrevivir. Esto es como solo un escape. Esto es solo un escape. Y supongo que tú simplemente tienes como todos los ajustes buenos y perfectos. Tú no eres un perdedor en tu vida. Tú trabajas haciendo lo que no puedo hacer yo. Debatiendo y la desolación de mi vida fallándome. Pero estos juegos, estos juegos me ponen en control. Yo soy, yo estoy en control. Yo soy el ganador. Ese no es una victoria real. Ja, ja. ¿Y cómo podrías, y cómo podrías saberlo? Tú, como que no puedes superar, como que tú siempre puedes superar mi ranking. Aburrido. Tú estás aburriéndome con todo ese, con todo ese hablar. Mis planes y mis condiciones están viniendo. Tú tienes que buscar, como en gaining, como volverla a conseguir. Intenta superar mi, mi récord. A ver si puedes. Vale. ¿Y cuánto es su récord? Ha cambiado la cancioncita. ¿Y todavía no se descarga esto? Hostia, eh. ¡Ostras! Está bien petado, eh. Yo no quiero jugar. Otra vez. Espera. Tú no, tú no lo harás. Yo estoy aquí. Fangames. Tú estás considerando, tú serás como un rival considerable para jugar absolutamente nada con esta pelea. Bueno, levántate, levanta nuevamente el reto e inténtalo. Vale, se ha guardado la partida. Bueno, pues, voy a dejarlo aquí. Espero vuestros consejos del juego. Si creéis que estoy haciendo bien al estar jugando. Si creéis que tomando los otros juegos que está Dona Out Karen, o sea, de estos juegos, cambiará la historia o simplemente no son importantes. Y decirme si alguno de vosotros puede ver esos códigos que me digan en los comentarios si son importantes o no para así poderlos ver yo por sí mismos. Descargarme alguna aplicación para esos códigos y poderlos ver. O simplemente son irrelevantes. Pero bueno, voy a dejar el video aquí porque está quedando muy bien y yo creo que es perfecto para poder ver prácticamente sus consejos de lo que podría continuar el juego. Y bueno, pues, no me arroje más. Espero que os haya gustado. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido. Denle like, suscríbanse y compartanlo con sus amigos. También dejarme en los comentarios vuestros consejos y vuestras teorías de la historia. Porque por ahorita estoy un poco confundido con lo que está pasando prácticamente con todo. Pero bueno, no me arroje más. Lo que sea, déjenme en los comentarios y nos vemos en el próximo video.